Hoy nos espera un partido interesantísimo, dos equipos con propuestas muy agradables de fútbol. Así que no le cambien de canal, en instantes arranque este partidazo por EA Sports. Preparados ya estamos para una nueva jornada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes una nueva jornada de fútbol con buen clima aparte. Y esto, hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes, les saludamos desde esta cabina. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. Hoy Toluca se están cruzando la cancha ante las águilas de la América. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Estos son los titulares del equipo de caza. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Vamos a conocer a los 11 titulares de las águilas de la América. Esta formación lo que nos demuestra es que este equipo tiene una sola intención, al menos desde el pitazo inicial, presionar bien arriba, al contrario, no permitirle jugar tranquilos, llegar si pueden, eso sí, metiendo hacha también. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Suárez. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Ahí está, es un golazo por enmarcarlo, formidable. Queda clarito, Orsay no sube al marcador. Sí, señor, bien parado el asistente, bien cobrado. José Juan Vázquez. Estrada. Sigue ganando terreno con la pelota. Nuevo por uno, enorme intervención. Llueve el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahora Quino. Perdieron la pelota. Increíble cómo resiste el rival. Atentos todos que esto es tiro libre, y ojo que es temprano. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Sánchez. Martínez. Martínez. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Lo ha hecho muy bien para cortar. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Esa pelota que lleva desvío, enhorabuena. Fijate a Fernando en este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Regalado el balón. Martínez. Suárez. Sánchez. ¿Estaban fuera de juego? ¡Ay, bandera levantada, Mario! Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el basque, hay que haber la repetición, porque a mí me pareció que no estaba. ¡Ay! José Juan Vázquez. Claudio Baeza. Se asoman y la ve clara. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio fácil, recuperación del balón. Posibilidad de la contra, ojo. Los invito a ponerse de pie, vaya uno a uno, poniéndose de pie. Y aplauden y no dejen de aplaudir, este equipo mueve la pelota como Pucos. Claudio Baeza. Esa es muy buena pelota. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando a ver quién se lleva el Gatala. Martínez. Ahora Kino. Ha conseguido despejar la pelota. Cuidado con esto, puede ser. Gran momento para el pase. Atento, que mira el arco. Gol. Cayó el primero. Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Diabros! 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 Le están dando un minuto de agregado al compromiso. ¡Diabros! Primera parte. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario, porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Esto se dice que son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Pareí marcarlo! ¡No me va con un enorme intervención! ¡Atento que mire el arco! ¡Gol! ¡Cayó el primero! ¡Muchas gracias! Nos vamos a la segunda parte con las pilas bien puestas y la ventaja parcial para la América. Sánchez Ahora Quino Esa pelota no es más de ellos Estrada Zambuesa Ahora lo que se viene es un saco de arco Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Sánchez Luis Fuentes Sánchez Qué bien que pasa en la pelota Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Rechazo que le está cayendo al otro equipo Torre en hilo José Juan Vázquez Claudio Baeza Esta puede ser buena Ahí la tira y es clara Se acaba de perder mano a mano Increíble Qué podemos decir Una gran oportunidad para empatar el partido Pero habrá que esperar la próxima Sánchez Suárez Ahora Quino Sánchez El equipo agamaba el balón en su campo Tranquilo Con seguridad Es que la victoria les está ayudando a mantener la calma Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí entregan el balón Se les ha ido la posesión Claudio Baeza Zambuesa Esa fue buena Lo están presionando en la línea de fondo Sánchez Giovanni Dos Santos Suárez Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Echa el cuerpo amigo Que hay que protegerla Cierra bien el cintro Tienen la bocha y se van volando Van a dejar al arquero mano a mano Desjuarnecido Hay que bajar El Gallito Vázquez Alexis Canelo Buena intercepción Tiene oportunidad de cruzarla Ahí va la pelota en el área El Gallito Vázquez Anda con prisa, nene Offside El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Este encuentro Aún no se define Qué manera de apretar Esa afición está De a poco Desde la grada Impulsando Para igualar el marcador Y sí señores Si con esta ayuda Que le está dando el público En un empate en el partido Ya veremos Lo que hacemos Quedan tres minutos Para que concluya El compromiso Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas antes De los quince minutos Sánchez Esta puede ser buena Transporta bien el balón ¿Ya lo vieron Cómo tapó la pelota? ¡Oh! Lo que puede terminar Siendo este tiro de esquina Para el partido ¡Ojo con esta! Y ahora el córner corto Que busca compañero Muy bueno El cinto atrás Se cruza bien Para tapar la pelota Otra vez tapando Este partido Ya es historia Y con esto También va a arrancar La lluvia de críticas Para los locales Si es verdad Que tuvieron algunos baches Principalmente en el medio campo Hay que seguir trabajando Las semanas Para que esto No vuelva a ocurrir Perdieron por un poco Pero perdieron No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Enorme la categoría Detrás de esa pelota Ahí está Es un golaso Vorrei marcarlo ¡Vamos! 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 Con una enorme intervención Atento que mira el arco ¡Gol! ¡Cayó el primero! Ahí la tiene y es clara Se acaba de perder Manu Amaro Increíble ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad Por el partido Ya lo vieron Como tapó la pelota ¡Oh! Y un momento Lo que puede terminar Siendo este tiro de...